La información la dio a conocer Yadelsi Gutiérrez, subdirectora académica de la UNERS, al indicar que ya pueden pasar por control de estudios a consignar los requisitos solicitados, los cuales están en la página Facebook. En esta oportunidad queremos informar a toda la población que ha sido asignada por la OXU para los periodos 2017-2, 2018-1, incluso periodos anteriores que estén asignados a nuestra casa de estudios universitarios que ya pueden pasar por control de estudios a consignar los requisitos solicitados. Estos requisitos se encuentran en la página oficial de Facebook UNERS el Vigía o en el grupo académico PISUNERS el Vigía. Igualmente, se da la información en referencia a nuestra población regular para que hagan sus inscripciones a partir del día de hoy hasta el viernes 10, proceso manual. Expresó que en la cuenta de Facebook encontrarán la información precisa. Acá podemos visualizarla. Van a encontrar la información. Allí está junta una planilla muy sencilla, con datos muy sencillos, que deben adquirir, bien sea acá en fotocopiadora o desde cada uno de sus lugares de trabajo de origen, y deben pasar acá al aula virtual para hacer el proceso de manera manual. No está demorado el proceso, es algo muy rápido, sencillo. Sus coordinadores de carrera le están revisando esa planilla, le aprueban la inscripción y posteriormente control de estudio hará el proceso y se les dará nuevamente la información. Entonces, el llamado es, bueno, a toda nuestra población estudiantil, a toda nuestra población estudiantil para que se acerque a nuestro núcleo y pueda hacer su inscripción para lo que corresponde al periodo 2018. Por otro lado, el inicio formal de las actividades será el próximo 19 de febrero. El inicio de actividades académicas será el día 19 de febrero. Aún, bueno, nos restan dos semanas en las cuales se está haciendo planificaciones previas para asumir lo que será este nuevo proceso académico. Adela Lozada, Noticias B.